Hoy nuevamente se habló del caso de Genaro García Luna, quien el día de ayer fue condenado, como usted lo sabe, a 38 años de cárcel, una multa de 2 millones de dólares, por sus relaciones con el cártel de Sinaloa, que fortalecieron a este cártel y permitieron que mucha droga, miles de millones de toneladas, fueran llevadas de México a Estados Unidos. Bueno, en México, el superpolicía de Felipe Calderón, que por cierto quedó descubierto su narcoestado en este juicio, el superpolicía de Felipe Calderón también tiene cuentas pendientes en nuestro país. Tiene procesos abiertos, hay órdenes de aprehensión contra él y sus cómplices, y hoy se habló de cómo avanzan estas investigaciones, de qué se le acusa y qué fue lo que hizo en nuestro país. También se habló de su trayectoria en el CISEN, el centro de espionaje, desde gobiernos peristas, su fortalecimiento como policía en gobiernos del PAN con Fox y Calderón, y cómo llegó a tener el control muy fuerte. Y también se expuso, se exhibió cómo Felipe Calderón, pues sí tuvo información, llegó a tener información en la mano de qué es lo que hacía Genaro García Luna, y él decidió ignorarla. Pero bueno, vamos por partes. Hoy se habló de que nuestro país, Genaro García Luna, es investigado por el caso Rápido y Furioso. Recordemos que ese operativo se dio cuando él estaba en el gobierno de Felipe Calderón. Fue un operativo que se orquestó en Estados Unidos y el gobierno de México toleró. Trajeron armas de Estados Unidos para que supuestamente llegaran a manos de delincuentes, que detectaran a los delincuentes, cosa que no sirvió, que falló totalmente. Las armas llegaron a los delincuentes y asesinaron a mexicanos y estadounidenses. Y también se le investiga porque con Genaro García Luna se construyeron reclusorios muy costosos y que acabaron en manos de privados. O sea, fue un negocio redondo para él y sus socios, Arlene. Justo lo que comentas es importante porque vimos a un Felipe Calderón dando entrevistas con un fondo de la tierra. Parece que se fugó a la luna, pero también parece que se le fue el internet a Fox y a Cedillo. Porque recordemos que Genaro García Luna también estuvo en su administración. Incluso, de hecho, inició el CISEN en la administración de Salinas. Y es algo que no nos escuchamos. Los habíamos escuchado activistas de derechos humanos, los habíamos escuchado con un montón de personajes, pero en este quedan callados, en silencio. En algo sí tienen razón. Es verdad. Ellos no estaban coludidos con el narco. Ellos eran el narco. Y eso es algo bien importante que la presidenta ha estado comentando. Así se mencionó. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante PRIista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. En el gobierno de Vicente Fox se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal. Y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón en 2006 se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas y unos días después trasladado al centro de detención metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece... Ahí está parte de la trayectoria criminal de Genaro García Luna porque cometió delitos apusando de su posición como autoridad y benefició a delincuentes. Bien, y además recordar, Arlín, que además de esto que se acaba de exponer, Genaro García Luna también está relacionado con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Recordemos que él, como lo mencionabas, inició en el sexenio de Salinas, al final de los ochentas, en el CISEN, este centro nacional de espionaje que tenían los gobiernos priistas. Y estando él en el CISEN, fue presuntamente a rescatar a quien fue el segundo tirador de Luis Donaldo Colosio. Una investigación que inició la fiscalía y que no avanzó por autoridades judiciales. Por cierto, que el Poder Judicial ha intentado frenar el proceso contra Genaro García Luna en nuestro país. No ha querido, no ha mostrado señales de que quiera que esto avance incluso el Poder Judicial ha protegido a los cómplices de Genaro García Luna, a sus ex colaboradores que tuvo cuando él estuvo en el gobierno de Felipe Calderón. Bien, en otros temas de Genaro García Luna, pues bueno, se hablaron de que en México la fiscalía ya giró 61 órdenes de aprehensión en contra de los socios de Genaro García Luna. Ya hay ocho personas que fueron detenidas y vinculadas a proceso y se espera también la extradición de Weinberg, uno de los socios de Genaro García Luna. Weinberg, una familia que a través de diversas empresas, entre ellas Numbach, pues simuló que daba servicios a instituciones de seguridad de nuestro país como la Policía Federal, como el Cisen, como la Fiscalía Capitalina en su momento, la Procuraduría Capitalina en su momento y fingía que daba un servicio y no prestaba nada, solo sacaba dinero público, se lo llevaba para esos fiscales y de ahí a Miami para comprar mansiones, departamentos, autos de lujo, yates, él y sus socios. Bueno, se está esperando la extradición de este uno de los Weinberg que fue detenido en diciembre pasado en España y avanza por lo menos la Fiscalía en el proceso contra Genaro García Luna. Se explicó el actuar de la Fiscalía en contra de Genaro García Luna y sus socios esta mañana. Que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos se encuentran con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la Fiscalía ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social. Al pagar un centro de reclusión semi-vacío, incrementó exageradamente este costo por interno generando un quebranto a la hacienda pública. Un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado. Y así mismo se toca respecto a los contratos, así lo menciona el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Pablo Gómez, quien habla de los contratos que tenía la Policía Federal y otras instituciones, incluso con empresas extranjeras. Esto suma más de 726 millones de dólares que ahorita considerando el dólar serían más de 13 mil millones de pesos. Imagínate, Miguel, todo lo que se haría con ese dinero. Están en contra de los programas sociales, pero en realidad en su gobierno cuando ellos gobernaban ese recurso se iba para sus bolsillos. 13 mil millones de pesos, imagínese usted en casa lo que significaría para las familias mexicanas. Así se menciona esta mañana. Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODA-PRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weimber, encabezado por Mauricio Samuel Weimber López y Jonathan Alexis Weimber Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos. Genaro García Luna se hizo millonario, él y sus socios, triangulando recursos. Ahí escuchábamos a Pablo Gómez, titular de la UIF, habla de que de 2009 a 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, él y sus socios, a través de empresas como Numbac Inc., Numbac Technologies, NICE System y GLAC, tuvieron 30 contratos con instituciones públicas y se llevaron 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos. El dinero salía de estas instituciones públicas, es decir, recursos públicos, dinero de todos los mexicanos que en lugar de que se fueran a hospitales, a becas, pues bueno, se iban a los bolsillos de García Luna y sus socios para vivir una vida de lujos en Estados Unidos y en el extranjero y por ese tema, Genaro García Luna tiene cuentas todavía pendientes en nuestro país, Arlene. Y justo lo que mencionas, importante señalar, si así como Felipe Calderón dice que lo hicieron tonto, también preguntarles a los socios de estas empresas si también a ellas y ellos los hicieron tontos con esos millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy Arlene habla de que son al menos tres denuncias las que hay en contra de Genaro García Luna en la fiscalía y que se le pide a la fiscalía que es autónoma que informe cuántas carpetas de investigación hay, cuántas denuncias hay, cómo va este proceso. Hoy lo que se informó es la información que tiene el gobierno de México y que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República. Pero, pues recordemos que Genaro García Luna pues tiene otros temas, recordemos que Genaro García Luna es el hombre de los montajes, los montajes que armaba en televisión. Recordemos que no solamente está el montaje de Florence Cacés donde se detuvo a esta ciudadana francesa y también a Israel Vallarta por ser supuestamente integrantes de una banda. Se mostró en Televisa, en ese entonces estaba Carlos Loret de Mola, se fingió que estaban deteniendo, todo era un espectáculo para manipular la opinión pública y dar a entender, querer ofrecer a la gente que se estaba actuando y que teníamos superpolicías, todo era falso, como también era falso este búnker que está en la Ciudad de México que fue un edificio muy costoso y que tenía muchas cámaras, muchas pantallas y también era un montaje porque no se monitoreaba como se decía que se monitoreaba, no tenía el alcance que decía que presumieron tener, pero iban los periodistas a decir, oh, wow, el superbúnker, la policía muy inteligente. todo era un montaje con Género García Luna y ese tema también se tiene que rendir cuentas, ¿eh Arlene? en nuestro país. Y incluso también recordemos que estos montajes no solamente fueron parte de un proyecto de Estado, sino cómo afectaban a la economía, decían que estaban en contra de algo que eran parte, es decir, estuvieron engañando al pueblo y lo único en lo que podrían ser buenos es en ser productores de cine porque eso sí hacían montaje tras montaje tras montaje, ni Netflix llega a tanto y justo esto crea órdenes de aprehensión en México. La presidenta menciona que existen también investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República hacia y contra García Luna, así se mencionó. Al menos hay tres denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Hay tres, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna y por otro lado esta investigación que presenta la UIF en donde García Luna está involucrado en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos. Y en la conferencia de este día hubo sorpresas. El compañero periodista Ramón Flores le expone a la presidenta, oiga, presidenta, yo estuve en la sala del juez Brian Cogan en Nueva York el día que se dictó sentencia contra Genaro García Luna y Brian Cogan no comparó a García Luna con el Chapo Guzmán. No le dijo, son iguales. Le dijo, es usted peor que el Chapo Guzmán porque lleva una doble vida. Y la presidenta dice, qué bueno que lo expones porque en algunos medios de comunicación de nuestro país defensores de García Luna como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Doret de Mola salieron a decir, procesaron a Genaro García Luna sin ninguna prueba con dichos de criminales, no hay ninguna prueba. Y la presidenta expone, claro que hay pruebas, están los testimonios de policías de Estados Unidos, están los testimonios de narcotraficantes que están purgando condenas y que para beneficiarse en sus condenas, tener algunas situaciones favorables para ellos, pues están cooperando sobre lo que hacían en su actividad criminal y lo señalan directamente en el juicio. Pero también recuerda la presidenta Claudia Sheinbaum que hubo testimonios como el de periodistas como Jesús Lemus, Olga Warnert, que tras denunciar lo que estaba ocurriendo fueron perseguidos por la autoridad de aquel entonces. Incluso también está el testimonio yo recuerdo del ex policía federal Herrera Valles, Herrera Valles quien manda una carta a Felipe Calderón diciendo lo que estaba sucediendo y también fue ignorada por Felipe Calderón. Hoy la presidenta dice Calderón tenía pruebas, sabía qué es lo que sucedía y Genaro García Luna fue condenado con pruebas. Así lo comento. Porque ayer en varios medios ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de cinco años de juicio, ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. cuando hay pruebas de personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes, pero además como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable y las palabras del juez. El montaje de Florán Cacés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación, el invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces, ahora resulta que es una víctima Calderón sabía. Entre las manifestaciones que se hicieron en Estados Unidos afuera del juzgado, la gente tenía pancartas que decía Calderón sí sabía, una consigna que se escuchó a lo largo de todo el juzgado. Ahora nos debería dar una disculpa pública a todo el pueblo de México como mínimo, que en realidad eso no compensa todo el dolor que vivimos en ese sexenio y en realidad lo que está haciendo es estar activo en redes sociales, sentirse influencer, sentirse famoso, aceptar entrevistas por conductores que fueron cómplices de ese mismo sexenio y a pesar del señalamiento público sigue con el cinismo de decir que él no sabía nada, de ahí no lo sacan. Interesante porque en realidad todo el pueblo sabe lo contrario, tampoco conocen al país que van en contra de lo que todo mundo cree y piensa de esa persona, así lo menciona la presidenta el día de hoy. No estuvo en silencio, ha estado muy comunicativo. En silencio actual, ¿no? No, ha estado muy comunicativo, la verdad. Ayer tuvo una entrevista con Ciro, después de su largo tuit, tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en su tuit dice que él nunca supo, pero que lo volvería a hacer, que nunca supo, pero lo volvería a hacer. Y después, en esta entrevista, pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas cuando ya fue sentenciado. Entonces, por eso es importante lo que planteamos aquí. No sólo es lo que el juicio en Estados Unidos, sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna, que tienen todo el sustento y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión, que está vinculado, fíjense nada más, está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer, cuando además él ya sabía antes de asignarlo como secretario del caso del montaje de Florence Cacés y Vallarta, Vallarta se pide, a ver, del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había él inventado, amenazas que habían vivido periodistas, a ver, ¿por qué eso no se dice? ¿Por qué? Sí ha estado muy comunicativo, el asunto es que la verdad es que el pueblo de México sabe.